Seguramente alguna vez viste una señora con pañuelo en la cabeza y hasta sospechaste que no tenía pelo. Y también viste que en el mes de octubre hay mucho rosa. Hoy te explico por qué con este cuento. Este cuento está dedicado a todas las mujeres que alguna vez usaron un pañuelo mágico. El pañuelo mágico de Joan González, María José Moya y Agnes Capela de Editorial Salvatela Un cuento sobre el cáncer Era el último día de clases y todos salían muy muy rapidito para encontrar a su mamá. Era difícil porque todas estaban muy rubias, teñidas de ese mismo día. Habían ido todas a la peluquería. Otras tenían el pelo negro, muy lacio y largo, atado en una hermosa cola de caballo. También había algunas con su melena colorada, llena de rulos. Pero Luigi la encontraba rapidísimo porque su mamá usaba un pañuelo en la cabeza. Su mamá se llamaba Begonia, como la flor, y le decían Bego. Siempre lo recibía con un gran abrazo y le preguntaba cómo había sido su día con una sonrisa. Iban caminando de la mano y charlando hasta casa, pero por el camino siempre pasaban por una juguetería. Y a él le encantaba parar y mirar los juguetes. Además, ya faltaba tan poquito para la Navidad. Él pensaba qué pedirle a los reyes magos. Y Bego aprovechaba el vidrio para acomodarse el pañuelo, tratando de verse coqueta. A Luigi le encantó un autito a control remoto y le tironeó a la mamá de la mano y le pidió que entraran a verlo. Pero Bego ese día no se sentía muy bien. Ese día tenía los ojos llenos de lágrimas. Y le dijo con mucho cariño a Luigi, Otro día, mi amor, hoy me siento muy, muy cansada. Al pequeño no le gustaba ver a su mamá con la mirada llorosa y mucho menos cansada que no tenga ganas ni de entrar a la juguetería. Así que le hizo caso. Y caminaron de la mano hasta casa. Y de que mamá estaba enferma, Luigi le ayudaba todo lo que podía. Y se portaba riquete bien. Mientras la mamá cocinaba una de sus comidas favoritas, Berenjenas rellenas con milanesas de pollo, Él se sentaba a la mesa de la cocina y dibujaba. Y entonces se animó a preguntarle. Así que cuando le dijo, ¡Mami! Ella se disculpó enseguida y le dijo, Si me distraes, capaz que se me queman las berenjenas. Siente un poco triste, pero se animó igual. Y le preguntó, Mami, ¿los reyes magos usan turbante en la cabeza porque también tienen cáncer? La mamá no se asombró, Porque ya estaba acostumbrada a este tipo de preguntas de Luigi. Y le dijo sin levantar la vista de las berenjenas, No, mi amor, no. Los reyes magos usan turbante porque vienen de otro país, de otra cultura, En donde los hombres usan turbante. Y volvió a preguntar Luigi, ¿Pero qué? ¿Todos los hombres se hacen quimioterapia, mamá? No, Luigi. En Oriente los hombres tienen esa costumbre y están sanos. Si no estuvieran sanos no tendrían fuerzas para repartir juguetes en todo el mundo, ¿no te parece? Bego levantó la vista de la comida y Luigi levantó la vista del dibujo. Se hizo silencio. Y después Luigi dijo, Mami, ¿puedo hacerle la cartita a los reyes magos? Bego siempre en el mismo tono de voz le contestó, Bueno, pero trata de pedirles algo que no sea muy caro este año. Son tantos los nenes en el mundo. Mami volvió a preguntar Luigi, ¿Le puedo pedir a los reyes magos un regalo que no sea para mí? Cosa, hijito. Y es una sorpresa, no te puedo decir, ¿puedo? Bueno, pero acuérdate que si pedís algo para otra persona no habrá regalo para vos. Luigi solo sonrió y fue a buscar una hoja nueva que tuviera renglones, porque todavía escribía un poco torcido, y un lápiz sin goma, porque esta vez iba a escribir muy bien. Y empezó, Queridos reyes magos, les quiero pedir un pañuelo mágico para cubrir la cabeza de mamá, que sea el más bonito de todas las cabelleras, de todas las madres de mis amigos. Un pañuelo con dibujos y con colores para que cuando mi madre lo lleve se sienta que es la más alegre del mundo, pero sobre todo que este pañuelo sea tan mágico que ya se pueda sanar. Y entonces dibujó el pañuelo como se lo imaginaba, que fuera con flores y con estrellas doradas. Y después que lo pintó, se sintió muy satisfecho imaginando que los reyes traían ese pañuelo mágico para su mamá. ¡Qué hermoso regalo! La carta se fue para el Lejano Oriente, y finalmente llegó la noche del 5 al 6 de enero. La epifanía de los reyes magos. Esa noche se acostó temprano. Luigi estaba tan nervioso que no se podía dormir. Estaba muy ansioso de que llegara rápido la mañana para poder encontrarse con lo que había pedido. Y pensando y pensando, finalmente se quedó dormido. Pero enseguida sintió una mano en el hombro que lo llamaba. Y cuando se dio vuelta para mirar, era uno de los reyes magos que le hacía el gesto de para que no hable y no despierte a nadie. El niño se asustó un poco, pero después de todo estaba esperando a los reyes magos. Así que encendió la luz sin decir nada, sin hacer ruido. Uno de los reyes los levantó en brazos y se los sentó en los hombros. Y empezaron a andar los tres con Luigi. De pronto estaban caminando entre las nubes y llegaron muy, muy lejos a un lugar que se llama París, en Francia. Se trataba de un taller de costura. Les abrió la puerta una viejecita que se notaba que cuando era joven había sido extremadamente linda. Era muy bonita la viejita. Y era la costurera más afamada de París. Los recibió con una sonrisa y les preguntó, ¿qué desean? Entonces el rey Gaspar tomó la palabra y le dijo, venimos a su casa porque necesitamos su ayuda. Queremos un pañuelo para Begonia que sea tan hermoso como milagroso. Necesitamos que la sale. Un pañuelo que cubre la enfermedad de la persona que lo lleve en su cabeza. La costurera sonrió y lo miró a Luigi y le preguntó, ¿estás seguro que tu mamá va a usarlo? ¿Es que realmente está enferma? Y Baltasar nuevamente le hizo el gesto de que mantuviera el silencio. Ahora está muy enferma, pese a que ella no lo quiere admitir delante de los demás para que nadie se ponga triste. Por eso deseamos ayudarla. Entonces Melchor le dijo, mire señora, se trata de una mujer muy noble y la anciana se levantó y se fue hacia su taller de costura. Y mientras caminaba, muy despacito, les iba diciendo, voy a hacer ese pañuelo. Si lo que me dicen es verdad, ella sanará. Pero si me están engañando, entonces sufrirá mucho, mucho más. Los magos y el niño aceptaron el trato y se quedaron en un rinconcito de su taller, viendo como mil costureras con mil máquinas de coser empezaban la tarea. Estaban tejiendo el pañuelo lo más largo y hermoso del mundo que además podía sanar a quien lo usara. Lo terminaron de confeccionar justo al amanecer con los primeros rayos del sol y brillaban sus colores vibrantes. Entonces las manos de la anciana depositaron en las de los reyes magos una caja roja que contenía adentro el pañuelo mágico. Entonces los reyes agradecieron y se retiraron para llevar nuevamente a Luigi a su cama. Acostaron al niño y se retiraron felices. Luigi se durmió profundamente y le costó muchísimo levantarse esa mañana porque estaba tan cansado que no sabía bien si había dormido y soñado o si realmente había tenido esta aventura con los reyes magos. Así que se desperezó en la cama y se quedó un rato pensando en las aventuras en París. ¡Qué lindo todo lo que había vivido! Entonces finalmente se decidió y bajó las escaleras rapidito y se encontró con el hermoso árbol de Navidad y mamá esperándolo para abrir los regalos. ¡Ahí estaba la caja roja! ¡Era cierto! ¡Qué lindo! Así que rapidito, rapidito Luigi tomó la caja y se la ofreció a su mamá. Mamá la abrió y los colores del pañuelo la dejaron tan contenta hacía tanto que mamá no recibía un regalo que sonrió y hacía más todavía que el Luigi no la veía sonreír. Así que se puso tan contento era el mejor regalo la sonrisa de mamá era su regalo de reyes. Ella inmediatamente sacó el pañuelo y lo miró y se lo puso en la cabeza. Le quedaba tan lindo. Pasaron un verano hermoso. Llegaron las clases otra vez y el primer día de escuela iban juntos Bego y Luigi de las manos y todas las mamás nuevamente tenían sus cabelleras rubias recién teñidas. Todas habían ido a la peluquería ese día. También estaban las de pelo negro y lacio con el pelo recogido en una colita y las mamás con rulos colorados. La mamá de Luigi tenía el pañuelo mágico y la podía ver desde lejos. Pasaron muchos meses y Bego se peoró un poco y tuvo que pasar muchas cosas más de los que podemos contar en este cuento. Llegué un día en que sus cabellos comenzaron a crecer nuevamente y empezaron a brotar como flores en primavera y nuevamente se confundió entre las mamás que tenían su melena que parecían que parecían todas salidas de una propaganda de champú. Bego se curó le creció el pelo y Luigi no pudo nunca dejar de pensar que el pañuelo mágico había sido el causante de este milagro. Y mientras tanto en París la anciana costurera seguía recibiendo nuevos pedidos de los reyes magos y colorín colorado este cuento de rosa se ha terminado. Les mando un beso enorme y hasta el próximo cuento.